¿Te resistes a los avances tecnológicos? ¿Te cuesta trabajo seguirle el ritmo a las nuevas tecnologías? Hoy, vamos a estar hablando de inteligencia artificial, de cómo está invadiendo nuestras vidas y de algunas aplicaciones que de seguro utilizas y que funcionan con este tipo de tecnología. Pudió saber, número 11. Hace tiempo que la inteligencia artificial dejó de ser ciencia ficción y pasó a ser parte de la vida real. Esta tecnología es cada vez más utilizada en sectores como la educación, la salud, las finanzas y los servicios. La inteligencia artificial es un concepto en el campo de la tecnología que se refiere a la capacidad de las máquinas para pensar de manera muy similar a los seres humanos. Esta capacidad le podría permitir a las máquinas comprender el comportamiento humano, analizar el entorno, razonar, aprender y hasta tomar decisiones de forma autónoma. Para desarrollar esta capacidad es necesario que reciban y analicen gran cantidad de datos ya que así amplían sus conocimientos, permitiéndoles realizar acciones cada vez más certeras e inteligentes. Actualmente son varios los tipos de inteligencia artificial que se están desarrollando. Número 1. Inteligencia artificial estrecha. ANI es un tipo de inteligencia artificial menos flexible, su función es centrarse en un trabajo único, es capaz de simular el comportamiento humano y sólo está orientada a objetivos específicos. Este tipo de inteligencia artificial la podemos encontrar en asistentes virtuales como Siri, Alexa, Cortana, en aplicaciones de reconocimiento facial, en los filtros de correos electrónicos para identificar los spam y en los sistemas de vehículos autónomos. Número 2. Inteligencia artificial general. AGI se considera una inteligencia artificial fuerte y profunda capaz de imitar la inteligencia humana y con una vasta capacidad de acción. Esta podría llegar a aprender y replicar actitudes para resolver diferentes cuestiones, adaptándose y creando diferentes soluciones según el escenario por lo que se podría decir que AGI sería capaz de pensar. Esa capacidad de adaptación le permitiría tener una actividad de resolución muy cercana a la mente humana. Número 3. Superinteligencia artificial. ASI es considerada la más poderosa precisamente porque sería una máquina capaz de ser consciente y autónoma en lugar de simplemente replicar el comportamiento humano, podría llegar a pensar mejor e incluso llegar a ser más hábil que cualquier persona. Esta es una categoría de inteligencia artificial que su desarrollo está algo así como en la fase teórica, pues el hecho de que estas máquinas lleguen a tener voluntad propia y dominen la tierra, es algo que a más de uno tiene preocupado. Algunos servicios o aplicaciones con las que interactuamos a diario y que utilizan inteligencia artificial son por ejemplo, Spotify y Netflix. Estas dos plataformas son expertas en recomendaciones personalizadas. Ambas logran comprender los comportamientos e intereses de los usuarios y al igual que otras como, YouTube, Facebook o Google, utilizan algoritmos con inteligencia artificial que se nutren de la misma información que nosotros le damos. Este aprendizaje les permite crear sugerencias más atractivas y personalizadas. Otro ejemplo son los chatbots muy utilizados por los bancos y con los cuales seguro más de una vez ya has interactuado. Los chatbots son una especie de asistentes virtuales que aclaran dudas, informan sobre saldos, realizan transacciones y hasta son capaces de anticipar algunas necesidades de los clientes. Siri y Alexa. Dependiendo de las interacciones que tengas con estas dos aplicaciones ellas pueden llegar a conocer tus intereses y hacer que las conversaciones sean cada vez más profundas. Ambas plataformas interactúan a través de la voz. Esto representa un gran avance en la interacción humano-computadora ya que la voz es la forma más natural en que los humanos interactuamos con el mundo. Por último vamos a ver tres aplicaciones que son bastante nuevas y que pueden dejarte con la boca abierta. Número 1 Dream by W o MBO. Con esta aplicación puedes crear obras de arte con sólo escribir lo que piensas. Ya que es capaz de crear una pintura acorde a la idea que escribiste. Por ejemplo si escribes atardecer, bosque, arcoiris o cualquier otra cosa que puedas imaginar la aplicación en sólo segundos genera una hermosa obra de arte. Número 2 Replica. A través de esta aplicación puedes crear un avatar o una imagen animada que se parezca a tu persona y con la cual puedes interactuar. Su objetivo principal es convertirse en tu amigo imitando tu personalidad. Según dicen sus creadores Replica está diseñada para ayudar a las personas a conocerse a sí mismo y así enfrentar de una manera más positiva la soledad y trastornos como la depresión o la ansiedad. Número 3 Picture This. Esta aplicación es capaz de identificar más de 10.000 especies de plantas con una precisión de un 98%. Lo único que tienes que hacer es tomar una foto de la planta que tienes delante y la aplicación la identifica al instante. También te da consejos sobre el cuidado de las plantas y tiene una función de diagnóstico para que los usuarios diagnostiquen las enfermedades de sus plantas y puedan curarlas. Sin duda alguna la inteligencia artificial es una tecnología que hay que seguir muy de cerca y que va a dar mucho de qué hablar en los próximos años y aunque muchos creen que está en una fase inicial, lo cierto es que está protagonizando una revolución muy parecida a la que generó la internet en sus inicios. Así que, si todavía crees que la inteligencia artificial es cosa del futuro es hora de que mires el presente ya que en muchas acciones que realizas en tu rutina diaria estás interactuando con ella. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita, regalarme un like y compartir. Nos vemos en el próximo vídeo.